Hola, me llamo Melissa y voy a platicar acerca de lo que es el Self Determination Program que está en California. Este programa es un programa para personas con discapacitadas que están discapacitadas que sean niños o adultos y los principios en cual este programa está fundado es en los principios de libertad acerca de la persona, que la persona tenga libertad acerca de lo que ellos quieren hacer. La autoridad es para que ellos puedan decir si me gusta, no me gusta, eso sí quiero, eso no quiero. Es tener autoridad de cómo las cosas que uno quiere y las cosas que uno no quiere. Tener, número tres, es tener el apoyo de la familia y de los amigos, los conocidos, de la escuela, apoyo de la comunidad es muy importante y tener la comunidad involucrada con la persona. También la persona, saber que ellos tienen una responsabilidad dentro de la comunidad y de la sociedad, cómo ellos se comportan, qué son las cosas que ellos pueden también contribuir a la sociedad, a la comunidad. O sea, ellos pueden ir a hacer una cosa con voluntariado en un lugar, pueden ir al parque, estar con otra gente de la comunidad, ir a shows o cosas que los ponen en la comunidad también. Y la quinta cosa que es muy importante para este programa de self-determination es que la persona sea confirmada, que esté como aprobada, que sí, esta persona tal vez requiere más cosas para tener una vida con todo, para poder hacer sus sueños realidad. Y este programa fue fundado por una señora y por seis personas, pero una muy especial, Judy Mark, que ella tiene un hijo también, que ella ha estado trabajando con otros niños con discapacidades para ayudarle a la gente y ser una fuente de ayuda para que la gente en la comunidad sepa qué son las cosas mejores para sus hijos. Y entonces, hay solo ahorita 2,500 becas o personas que pueden estar en este programa. Si usted ya le han dicho de su centro regional que su hijo o su familiar está dentro de este programa, es muy importante que hagan su plan, el Person Center Planning, el PCP. Es muy importante que empiecen y que completen este plan porque este plan va a ser un plan para, en realidad, ver qué son las necesidades de su hijo o de su familiar para que tenga, para que se haga sus sueños realidad, como le dije. Como si a esta persona le gusta la música, es de ponerlo en clases de música. Y si está en silla de ruedas, es de ver qué programas pueden venir a ellos o con qué, qué tan fácil sería llevar a esta persona a un centro. Si esta persona necesita más terapias, sería de ver qué son las terapias o si quiere aprender un otro idioma. Es en realidad de ver qué es lo que esta persona necesita para su desarrollo, qué son las cosas en todo aspecto de su vida, cómo se comporta, cómo se ve, cómo ellos se sienten, su autoestima, qué son las cosas que comen, que los hacen sentirse mejor o que no los hacen sentir bien. Es de ver, en realidad, todo aspecto de la persona y hacer un plan. Y no hacer un plan solo con los padres, pero con gente de la comunidad, maestros, asistentes, familiares, primos, abuelos, es de en realidad ver quién conoce a su persona mejor y tener una junta entre comunidad para ver qué plan se le puede hacer que esta persona pueda tener. Y en veces cuando otras personas llegan a estas juntas, cada persona tiene otra idea. Así es que es mejor tener más de dos o tres personas en estas juntas para que juntos vean qué es lo mejor. Y eso es una de las cosas que yo ayudo, es en crear estos planes para que la gente pueda tener el mejor plan para su hijo. Yo tengo varias citas con la persona para en realidad conocer a la familia, las necesidades de la persona y ver qué es lo que le conviene en todos los aspectos. Así es que si tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un email o denme una llamada y le puedo ayudar y le puedo dar más ejemplos de cómo podemos ayudarle a las personas que terminen su PCP, a la persona centrede plan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!